Voy a hacer una fotografía con el plomo, la cuerda y el ojo de pez y va a ser 360 al interior de una estructura del típico árbol de navidad al que le van a prender las luces en unos minuticos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.